hola mi nombre es miguel zamora soy ingeniero en cibernética y te quiero hacer una pregunta te gustaría hacer un robot si la respuesta es y te invito a que veas este vídeo en el cual voy a explicar un proyecto que quiero hacer con todos ustedes perfecto empecemos este vídeo ok alguna estás preguntado o te has hecho la pregunta cómo se hace un robot o te gusta hacer un robot alguna soñaste cuando eras más joven cuando eras un niño y me gustaría hacer algo quiero hacer un robot quiero ser astronauta entonces si la respuesta es y te propongo y si hacemos un robot vaya el objetivo de este canal es hablar sobre tecnología es hablar sobre desarrollos es hablar sobre cosas innovadoras ahora estamos viendo varios vídeos de cómo construir nuestro portafolio de servicios de portafolio de proyectos te imaginas llegar a una entrevista de trabajo en la cual digas o te pregunten qué has hecho y tú le respondas es un robot participé en un proyecto en el cual construimos un robot porque robot bueno robot ahorita están hablando el robot ahorita es el tema central en muchos países del mundo quién está hablando de robots cajón está hablando robots está hablando de robots México empieza a hablar de robots pero bueno tú te has preguntado bueno y cómo se construye un robot podré yo con los conocimientos que tengo con mi vocación con mi profesión participar en la creación de un robot déjame decirte que hacer un robot no es tan complicado hoy en día por qué no lo que antes hace unos 20 años 10 años tal vez sólo 5 años sería imposible hoy en día está al alcance de nuestras manos poder participar en este tipo de proyectos porque tenemos grandes herramientas todas las herramientas para aprenderlo tenemos youtube tenemos udemy tenemos torrent tenemos muchos lugares en los cuales podemos sacar información valiosa la cual nos va a permitir hacer un robot entonces déjame explicarte hoy en día qué es un robot o de qué clase de robot me estoy refiriendo obviamente no estoy hablando de un terminator no estoy hablando de queremos un asimo un asimo es un robot de de honda que le han invertido varios cientos de millones de dólares no no estoy hablando de este tipo de robots estoy hablando de un robot más tipo asistente más para la casa algo más que pueda ser útil y que cualquier persona pueda comprar no se han escuchado de este tipo de robots son robots de tipo asistentes cada vez nos vemos más cada vez están más en más lugares en varios países ya están en aeropuertos ya están en centros comerciales ya están en hoteles me acuerdo cuando fui a japón y en un par de hoteles en cuanto me registré lo que tenía enfrente era uno de estos androides o robots por qué porque la interfaz es muy sencilla es relativamente fácil construirlos por ejemplo nada para seguir inclusive tal vez alguien ya lo tenga en sus casas son esos robots también que sirven para aspirar para barrer o si alguien conoce el caso de amazon y se utilizan robots que son estos robots que les sirven para moverse por todas sus instalaciones su warehouse y les permiten automatizar el proceso de estar procesando paquetes entonces de este tipo de robots me refiero cuando te hago la pregunta si te gustaría hacer un robot te pongo un poco de contexto yo cuando entré a la carrera allá por el año 2003 lo primero que hice fue buscar proyectos y uno que tenía en la salle era que podíamos hacer un robot había un proyecto para hacer un robot le llevamos la araña en un proyecto de la y triple el cual consistía que si tu robot ganaba podía mandarse inclusive a marte tenía ciertas condiciones que tenía que pasar por un espacio de un metro por un metro por un metro y tenía que moverse de manera autónoma y no puede tener rueditas vaya me encantó la idea desde que lo vi entonces de primer semestre no tenía idea de lo que estaba haciendo me metí con pocas semanas de haber empezado y bueno después de entrar ahí y estar platicando conviviendo haciendo este proyecto junto con gente de ingeniería de electrónica de séptimo y noveno semestre vaya aprendí creo que más que lo que hubiera aprendido en mis clases el punto es que me encantó esa idea y desde entonces me ha quedado esa cosquilla de bueno se podrá poder será posible hacer un robot hoy en día será posible que un ingeniero en cualquier parte de américa latina haga un robot y yo empecé a investigar sobre ese tema y les puedo decir es muy difícil que una persona lo haga es por eso que lanzó este vídeo con la pregunta si te gustaría hacerlo porque porque este vídeo lo voy a hacer con todos ustedes todos los que quieran participar van a ser bienvenidos aquí pueden contactarme ya sea por este medio que estás viendo en youtube o en facebook puedes pedirme mi correo electrónico con mucho gusto te lo doy entonces cualquier persona que quiera participar va a ser bienvenida no hay ningún límite de edad no hay ningún límite de país de hecho vamos a tratar de ver cómo podemos hacer esto en diferentes países porque porque quiero hacer un robot que sea 100% latinoamericano quiero hacer el primer robot no sé si es el primero o no siempre suena decir el primero pero si no no importa que no es el primero lo que sí quiero es hacer mi primer robot con ayuda de muchos colaboradores y colaboradoras en toda américa latina y también si no es en américa latina no importa este si estás en españa estás en el caribe el caribe es américa latina de hecho si es américa latina bueno si estás en españa ahí si no es américa latina es vayas la península ibérica o estás en cualquier otro país estás viendo este vídeo y lo entiendes en español que quiere decir que bienvenido al equipo ok qué más te puedo contar sobre esto ya le conté este cuando empecé con estar en la carrera vimos esto vimos este tema estar en el proyecto y bueno por algunos azares del destino este realmente no fue azares del destino fue porque el director en ese momento de ingeniería en la salle de 2003 a 2008 que acabé era realmente quien está en méxico cuando decía esta palabra era un hojaldra saben a qué palabra me refiero pero igual ya hay niños no puedo decir la palabra que estoy pensando porque porque él venía de mecánica entonces él decidía a qué proyectos darle los recursos que tenían para hacer proyectos y se los daba obviamente a los proyectos de mecánica no quiere decir que esté mal siempre hacíamos competencias y las hay siempre están los primeros lugares en el minibaja y un carro eléctrico que no me acuerdo el punto es que a nosotros de cibernética y de electrónica no nos daba recursos para hacer esto entonces si torres estoy hablando a ti tú bien sabes quién eres pero bueno dejemos al lado de eso y les voy a contar por qué te invito a hacer un robot cómo puedo saber que estamos en las condiciones necesarias para hacer un robot uno puede ver esto y decir bueno yo cómo puedo hacer esto cómo podremos siquiera pensar en hacer esto lo que te puedo decir es que esto es más sencillo de lo que parezca y bueno no es que sea sencillo difícil sí implica mucho trabajo pero ya no es imposible ya no es lo que antes hasta hace algunos años era imposible ahora ya es posible hacerlo con relativamente pocos recursos con relativamente pocos conocimientos pero sí con varias manos varias cabezas y muchas horas de trabajo entonces te voy a explicar por qué creo por qué considero que es posible que hagamos esto si ustedes ven todos estos robots que les he puesto aquí estos cinco ejemplos si ven tienen algo en común tienen varias piezas que todos ellos tienen en común entonces quiero empezar a desmitificar esta idea de cómo hacer un robot que dejemos de pensar que solo lo pueden hacer en grandes países con grandes recursos ¿por qué? porque todos ellos comparten la misma base por ejemplo todos tienen una parte móvil la parte móvil se ve prácticamente como esto este es uno que se llama Turtle Bot se puede comprar en internet cuesta alrededor de mil dólares con esto ya tienes los sensores y toda la parte móvil con esto ya tiene resuelta la parte de movilidad en la parte inferior del robot que si ves todos ellos tienen exactamente lo mismo claro unos tienen diferentes configuraciones pero la base es la misma son sensores unidos a motores que interactúan entre ellos para que no se vaya a caer para que no se vaya a voltear para que no vaya a chocar contra las paredes para que pueda seguir líneas para que pueda seguir una serie de vaya los sensores detectan impulsos detectan ¿qué detectan los sensores? bueno detectan una serie de situaciones físicas de fenómenos físicos y gracias a ellos lo interpretan de una manera electrónica e interactúan con los actuadores con los motores y generan un movimiento si ven todos parten de lo mismo que es tener dos ruedas en la parte delantera y uno es en la parte trasera es uno que se llama la rueda loca una rueda que gira libremente entonces vean con sensores y dos motores y una rueda podemos tener la parte móvil y si ven estamos hablando de mil dólares y esto ya es una solución profesional bueno casi profesional hay soluciones más baratas yo digo que empecemos con algo como esto ok ya tenemos la parte de abajo ya tenemos el esqueleto de abajo después ¿qué más tiene esto? esto tiene baterías las baterías igual se pueden comprar en Amazon depende del tipo de robot que queramos hacer cuántas horas de autonomía le queramos dar esas baterías se pueden comprar en Amazon en Mercado Libre o estoy seguro que en su país donde tenga una tienda de este tipo ahí pueden encontrar baterías para robots sin ningún problema entonces con eso tenemos resuelta la parte de autonomía y lo que va a alimentar al sistema después estos sensores ¿a qué se conectan? ¿qué podría controlar esto? ¿han escuchado de Raspberry? Raspberry una Raspberry te sirve para controlar todo esto es decir este tipo de soluciones lo que tienen es una Raspberry caray o tal vez algo más poderoso o tal vez algo más sencillo controlando la parte de movimiento aquí es donde se van a conectar los sensores si ven una Raspberry una Raspberry que cuesta menos de 50 dólares nos puede controlar el movimiento y aparte ¿qué más tiene una Raspberry? una Raspberry tiene Bluetooth ya integrado tiene Wi-Fi integrado tiene USBs integrados tiene entradas salidas le podemos conectar cámaras así podemos controlar a nuestro robot ¿sí algo que podemos hacer? ¿hay un tratado de programar en Raspberry? es realmente sencillo de hecho voy a hacer videos en este canal de cómo programar en Raspberry con Python ok ¿qué más necesitamos? necesitamos algo que procese la información uno podría decir por lo tanto si requiere una supercomputadora grandes equipos de procesamiento la verdad es que no los necesitamos estas soluciones son parecidas a la Raspberry esta me gusta más esta es de NVIDIA con la cual podemos hacer un procesamiento todavía más allá de una Raspberry que si ven es muy parecida a una Raspberry tiene entradas salidas tiene puertos tienen puertos de Ethernet trae Wi-Fi trae Bluetooth trae una serie de puertos que nos permiten interactuar con todo lo demás eso será o sería o podría ser porque obviamente vaya esta es mi idea lo que quiero es que toda la gente que quiera colaborar proponga también ideas esto sería nuestro corazón o nuestro cerebro de la computadora bueno de nuestro robot es decir eso se conectaría a nuestro Raspberry para controlar nuestros movimientos también a la batería para controlar cómo va la pila cómo está cargando etcétera si ven no necesitamos computadoras de miles de dólares este dispositivo cuesta menos de 100 dólares ok ¿qué más necesitamos? necesitamos cómo interactuar con el mundo si ven todos tienen por lo que parece una tablet una simple tablet es decir una pantalla táctil esta bueno si quieres una tablet ¿por qué? porque es únicamente la pantalla es con la digamos la interfaz con la cual vamos a interactuar con nuestro cerebro entonces esto es con lo cual vamos a estar interactuando con nuestro robot es con lo cual le podemos dar comandos de hecho alguien dice bueno este podría tener dos uno podría ser para la parte táctil y otro tal vez podría ser la cara en la cara podemos poner otra pantalla con la cual podríamos simplemente dibujar ojitos y una boquita así de sencillo lo que tiene aquí este en ojos al parecer puede ser una tablet más sencilla o simplemente una pantalla que no sería táctil únicamente serviría para dar una expresión este que es una aspiradora y los de Amazon no tienen como toda una pantalla pero bueno la idea es hacer uno de estos ok ya tenemos nuestro control de movimiento nuestra energía lo que controlaría el movimiento lo que nos conectaría ahorita les voy a decir exactamente a qué nos va a conectar esto y van a ver por qué les digo que hacer un robot ya no es algo únicamente de países primer mundistas o países avanzados o grandes empresas como Honda o Toyota sino que es algo que podemos hacer en universidades en nuestras casas en nuestros talleres con amigos con colegas o en este caso con todas aquellas personas que les interese hacer este proyecto junto conmigo y con las personas que se unan ¿qué más hace falta aquí? nos hace falta una cámara no sea una cámara web tiene que ser una cámara yo he encontrado estas de Intel esta es Intel lo que tiene la gran ventaja que son dos cámaras en una y eso nos da profundidad esto nos podría mapear un cuarto nos podría mapear un espacio real para que el robot entendiera y conociera en dónde está si ven estos son los elementos básicos que requerimos para hacer nuestro robot bueno alguien diría bueno y cómo vamos a conectar todo esto cómo hacemos esta estructura han escuchado de impresión en 3D claro hay otras maneras de hacerlo pero una impresora en 3D que hoy en día ya andan en los mil dólares también nos podría hacer toda la estructura externa todo esto blanco que vemos blanco con gris los brazos nuestros es diferente pero todo esto que son únicamente estructuras plásticas se pueden hacer sin ningún problema en una impresora 3D ven algo complicado ven algo que no se puede hacer ven algo que no existe en Amazon que no podemos comprar el día de hoy en Amazon en alguna tienda electrónica en una tienda en línea la verdad es que no y así es como podríamos hacer un robot y así es de hecho como vamos a hacer un robot a los que estén interesados ok hasta aquí parecería fácil alguien que sepa de electrónica diría bueno yo conozco todo esto yo podría encargarme de la parte electrónica pero cómo lo vamos a hacer para interactuar cómo vamos a dar un valor a nuestro robot cómo vamos a hacer que nuestro valor a nuestro robot realmente haga algo les puedo decir que es tan sencillo si ustedes saben Python saben Kotlin saben bases de datos saben algún lenguaje no quiero decir cualquier lenguaje porque estoy seguro que bueno desconozco si con cualquier lenguaje se podría hacer pero si conocen algún lenguaje de estos modernos que tienen todas las librerías que hoy en día conocemos esto es suficiente para programar nuestro robot ¿por qué? ¿cómo lo va a hacer que nuestro robot por ejemplo entienda comandos? ¿cómo lo va a hacer que nuestro robot entienda y reconozca caras? ¿creen que nosotros tenemos que programar eso? la verdad es que no ¿por qué? porque ya hay empresas que se encargaron de eso ya hay empresas que crearon inteligencia artificial y las pusieron en forma de servicios para nosotros consumirla aquí les voy a hablar de dos que yo conozco y que me gustan mucho una es Alexa de Amazon y la otra es Watson de IBM con estas dos tecnologías las cuales bueno no son gratis realmente cuestan pero para empezar son gratis es decir si tú el día de hoy quieres empezar a utilizar Amazon que diga Alexa o Watson lo puedes empezar a utilizar desde el día de hoy completamente gratis no tienes que pagar nada no tienes que hacer absolutamente nada únicamente meterte a las páginas de Alexa a las páginas de Watson registrarte obtener tus APIs bueno tus candados y conectarte a estos servicios ¿para qué los vamos a hacer? ¿o para qué los vamos a usar con ellos? porque bueno ya hay un gran mercado en el cual utiliza Alexa utiliza Watson alguien podría decir bueno oye si también lo conectamos a Google claro también se podría conectar a Google también se podría conectar a Samsung también se podría conectar a Siri de Apple ahí no hay ninguna limitante aquí no estoy poniendo estos para decirles cómo lo haríamos obviamente tenemos que conocer sus APIs las APIs son la unidad con la cual conectamos nuestro código que hagamos con estos servicios entonces vean y esta resuelta la parte de comunicación y esta resuelta la parte de inteligencia artificial únicamente tenemos que aprender a usarlos y explotarlos ok si más necesitaríamos ¿qué más necesitaríamos para ser un robot? vean ya tenemos prácticamente todo lo que estos robots requieren ahora lo que nos hace falta es gente necesitamos gente como tú gente como tal alguien que conozcas algún amigo algún hermano alguna prima alguna amiga que digas creo que a ti te interesa esto te quiero invitar a este proyecto entonces acuérdense este proyecto ya no lo voy a hacer yo solo de hecho solo voy a desarrollar si solo si consigo gente que esté interesada también en hacerlo junto conmigo ¿por qué? porque la idea es empezar a generar proyectos así que acuérdense únicamente va a ser tan bueno como tu equipo de trabajo lo sea entonces yo quiero encontrar gente buena que en ese momento está viendo mis videos de YouTube ya sea en YouTube o en Facebook y se quiera bueno y quiera construir un robot es nuestra premisa ¿y qué vamos a obtener al final? al final vamos a tener número uno la práctica y número dos vamos a poder poner esto en nuestro currículum o en nuestro portafolio de servicios ¿se acuerdan que les comenté que tengo una entrevista con un experto que ha trabajado en varias empresas en Estados Unidos sobre todo en Silicon Valley que lo que nos dice es te quieres venir a trabajar en esas empresas tienes que tener tu portafolio de servicios perfectamente hecho ¿te imaginas llegar a una empresa y decir hice un robot mi robot mi robot es este mira todo lo que hace tiene interfaces tiene lenguaje de programación conozco electrónica conozco de IoT internet de las cosas impresión en 3D se utiliza Rapis utilizo Alexa utilizo Watson utilizo IBM y yo participé en todo eso ¿crees que te da bien trabajo? entonces vean esta es una aplicación ya más real de lo que vamos a aprender en programación vaya vamos allá de lo que se ve en las escuelas vamos allá de lo que se puede aprender en un curso de Python esto ya es aplicar todos los conocimientos de programación en un caso real entonces si te gusta la idea si dices esto es para mí te invito a que te suscribas a este canal a que te unas a una lista de correos que voy a hacer ¿por qué? porque acuérdense únicamente lo voy a hacer con ustedes alguien me puede decir bueno es que en mi país tal vez yo no tenga acceso a nada de esto o ahorita no tengo dinero para comprar nada de esto acuérdense no tienen que comprarlo esto lo vamos a hacer poco a poco aquí se dice ahorita para empezar se requiere nada más una cosa una laptop o una computadora y un lenguaje de programación les digo yo utilizo Python porque es el que he hecho para este canal pero vamos a ver durante el desarrollo de este proyecto que no solo podemos trabajar con uno de hecho no debemos trabajar solo con uno sino que vamos a trabajar con varios vamos a agregar aquí un Kotlin un C un Java un PHP vaya los que necesitemos necesitamos crear nuestras cuentas de Amazon de IBM y aprender a utilizar las APIs eso no cuesta absolutamente nada si ya tienes tu laptop o tu computadora y sabes un lenguaje eso es suficiente para poderte integrar a este equipo de trabajo y empezar a trabajar en el proyecto de crear un robot perfecto entonces te repito la pregunta te gustaría hacer un robot si la respuesta es si te invito a que te unas únicamente necesito que me des vaya ponernos en contacto de alguna manera no te digo que me des tu correo o teléfono porque yo siempre confío eso si lo ves en Facebook o lo ves en Google hay una manera en la cual podemos interactuar podemos comunicarnos y conforme vaya avanzando esto vamos a crear grupos vamos a crear algún GitHub vamos a poner todo esto en Stack Overflow tal vez bueno y no es más para preguntas ¿cómo es el programa? Slack bueno vamos a crear todo esto también de una manera profesional vamos a llevar una metodología de Project Management algo lo vamos a desarrollar dependiendo cuánta gente le interese o quiere entrar de manera ágil entonces también vas a aprender todo esto y tal vez al final no logremos el objetivo de crear un robot o tal vez no logremos el objetivo de venderlo pero por lo menos vamos a aprender nos vamos a divertir vamos a ver que esto ya no es algo del otro mundo y es algo que no se debe dejar únicamente a laboratorios o grandes empresas sino que es algo que tú y yo podemos empezar a hacer desde el día de hoy entonces ya dejo de hablar y si te gusta la idea y si te gustaría hacer un robot te invito a que te puedas en contacto aquí por estos medios y no tengo más que decirte más que decirte bienvenido ok así que este video espero te guste y nos vemos en una siguiente transmisión adiós y